ah que pedo banda puro corrido a la verga se imaginan que es alla al otro lado del cerdo y se oye como si estuvieran aqui abajo pero bueno a veces no me quitan el audio pinches de youtube unos cerillitos para que para que no digan que somos popi como les va loco cerillitos hoy estan poniendo justo canciones que van como les va loco como les va esta cuarentena tenemos que estar en cuarentena durante todo el mes de abril que bien es el mes es el mes de los marihuanos es el mes que nos toca descansar que ironico que ironico no para que nos va loco para que les digan porque viene esta marihuana y le digan no pues es que checo nos dijo que nos cuidaramos que poniéramos hierba no van a salir con sus cosas no van a salir con sus cosas estamos estamos quedándonos sin reservas de hierba y 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 no mentira 400 si es algo pero no es mucho en cuenta que es una bolsa simple de dos kilos llena 400 y y pero ese no es el punto pues si nos restringen esa cantidad de que nos va a servir que sea legal si va a ser ilegal hasta ser dos puntos porque imagínense si consumimos nuestros 400 gramos que se supone debemos de consumir después qué pedo dónde conseguimos o los chats tenemos durante medio año para poder volver a quemar otro churro eh deben de pensarle bien recordar que que pues ellos no son los que están consumiendo sino nosotros que piensen como nosotros fumen son churros antes de de hacer esas asambleas y o salgan ahí y saquen la cabeza para afuera y respiren el humo que está quemando la gente afuera porque tengo entendido que hay una huelga en la que plantaron seis plantitas de marihuana en el DF así que así que fumen son unas cuantas de esas recuerden que que a los que nos afecta son a nosotros a los que consumimos que somos casi a sernos como un 40% de todos los mexicanos los que consumimos yo digo pues hay marihuana de closet que no se hacen notar y no los vas a notar y te lo van a negar porque porque no se les nota y así anda toda su vida sin que se desnote y nadie le dice nada y les anda recalcando de que consumen algo o algo más porque pues no se desnota y a nosotros que fumamos con libertad sin sin como se llama sin sin que nos importe lo que nos digan los demás sin que nos importe lo que nos digan los demás pero por eso por eso es bueno informarse eh todo lo que es dañino para uno y para otros por ejemplo la marihuana sobre el tabaco pues mata más el tabaco que la marihuana la marihuana sobre el alcohol el alcohol se chinga más gente que la marihuana pues y de ahí entre más drogas pues más poderosas más más potentes son las que pues chingan más y las que no te afectan demasiado son pues la marihuana el peyote si te pone un poco pendejo tengo entendido los hongos pero pues es es como cada quien quiera cada quien se fuma su su de su madre porque porque a la gente le gusta y lo necesita necesita estar drogado de alguna forma porque a mi me gusta fumar marihuana a ti te guste fumar tabaco te gusta fumar alcohol te gusta fumar alcohol te gusta fumar la religión podría ser pero así es otra droga también muy poderosa que se ha matado más que era marihuana y y y pues quemense uno de tus locos y si no queman quemen y si son menores no quemen jeje y y oigan y 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